Bueno, ante todo, buenas noches con toda la audiencia. El día de ayer estuvimos tratando la parte del CENEPA, en donde hablamos sobre el teniente William Guzmán Espinosa. En estos momentos tenemos en línea al señor Francisco Guzmán. Señor Guzmán, buenas noches. Coronel, ¿me tienes el coronel, no? Sí, soy el coronel Infantes. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor. Lo que queríamos saber es usted, ¿no? Como padre de nuestro héroe, el Bolognesi, en nuestra época, queríamos saber cómo usted puede arengar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para que sean el ejemplo que su hijo dejó entregando su vida por esta tierra amada que se llama Perú. Bueno, muy bien, mire, yo podría decir que la vida humana es un valor sagrado. Pero que en determinadas circunstancias se debe llevar con sentido heroico. Mi hijo defendió a su patria y es dueño de una grande historia, de lealtad, disciplina y amor a la patria. El amor no se puede definir, pero se siente. La patria tiene alma, el espíritu. Y espera de nosotros, disciplina, espera de nosotros, se ha defendido y se deja conducir. Nuestra patria se va grande, si nosotros lo llevemos con ese respeto, con ese espíritu de grandeza que nos debe llenar de orgullo. El peruano es algo que debemos llevar en el corazón y defenderlo cuando sea necesario. Y siempre debemos estar preparados. Para eso, tenemos que defender nuestra soberanía personal que tiene límites y valores. Eso es lo que le podría decir. Señor, muchas gracias. En cualquier momento estaremos listos para escucharlo a usted acerca de COD, para que nos cuente la historia de su hijo. Porque los héroes tienen que vivir eternamente y el sitio que le corresponde a él es la cripta de los héroes. Y en esa lucha empezaremos nosotros para poder lograr tener ese fin. Muchas gracias, señor. Buenas noches y cuídese mucho. Y el Perú tiene que reconocer mucho la obra de su hijo. Gracias, señor. Muy bien. Yo le agradezco a usted ese espíritu patriótico que tiene, como tiene usted los medios para difundirlo, que apoya a usted. Y algo que debo pedir es que él se vea lo que corresponda. Ya no tiene parte, falta, como dice usted, que los restos sean llevados donde deben estar. Por ahora, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, señor.